¿Qué? 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 Muchísimo Mira, y este es para cuando te llegue tarde Ya sabes cómo te daré Oye, qué partidosa Claro, es una venita de oro Hoy todos los días hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Vuelve tras del monte en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico ha caudadado Y la señorita burlana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió De la nota de sociedad Pues el amigo Jesús escribió No dicen la verdad Porque y le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer ¡Vamos! 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 El señor fulano rico ha caudalado Y la señorita burlana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió, de la nota de sociedad Fue el amigo que eso escribió, porque es la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió, de la nota de sociedad Fue el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer